Bueno, muy buenas noches a todos y a todas los que ahora os estáis conectando en Facebook, los que estáis en Zoom ya hace un ratito que nos estamos saludando, pero todos aquellos que os estáis incorporando y todas aquellas, estáis ya en la tercera jornada de esta... ¡Uy! La cuarta jornada, que ya se me acumulan los días. La cuarta jornada de esta semana de Puertas Abiertas y hoy hemos tenido el placer de poder compartir con Antonio Polito un poquito de esta sabiduría que él comparte con nosotros en el ámbito de la astrología. Esta tarde hemos podido hacer una charla en la que muchos hemos podido conocerle. Si no, podéis ver esta charla en el Instagram de Escola Manuel Ocasals, donde hemos estado hablando de algunas cosas de la astrología predictiva. En este caso, yo le voy a dar paso ahora a Antonio, porque Antonio es profesor de astrología, pero es un astrólogo tremendamente veterano, es un astrólogo que ha dado conferencias por medio mundo y charlas en algunos de los eventos astrológicos más importantes. Y además, si de alguna manera destaca por algo, es por esta pedagogía fantástica que la hace, por lo bien que se explica, y que le vamos a pedir, oye, pues que nos haga una pequeña muestra hoy, porque él es profesor y esto se nota, cuando uno es profe y da clases y enseña a otros, esto se nota, y en esta pequeña charla os puedo asegurar que lo vais a notar. Así que yo le voy a pedir a Antonio que cuando quiera él empiece esta charla en la que vamos a hablar sobre astrología predictiva. Así que, muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Elisenda, por tu presentación, por todas las cosas buenas que has dicho de mí. Todas ciertas. Algunas las exageraste un poco, pero bueno. Yo, cuando tengo que hablar de astrología, pues me siento feliz porque es un tema que me gusta, que me apasiona. Y entonces hago estas cosas con muchísimo placer y, bueno, estoy dispuesto a disfrutarlo con ustedes. Vamos a hablar sobre la astrología predictiva y voy a pedirte poder compartir pantalla para poder colocar mi PowerPoint. ¿Te parece? Aquí está. No, todavía no. Todavía no tengo permiso. Dame un link. Tú me dirás. Sí, te dirás. Y entonces comparto pantalla. Las imágenes son claves para poder hablar de astrología. Tenemos que ver figuras, planetas, cartas natales, mapas. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Compartir mi PowerPoint. Vamos a presentarlo desde el principio. Aquí está. Bien. Verán, este es el título de esta conferencia. Hay algunos datos que ustedes ya conocen sobre todos nuestros cursos. Están incluidos aquí para que no los olvidéis. Sí, yo luego, si no, yo os explicaré todas las cosas fantásticas que tienen los cursos. Además de un profesor estupendo, yo luego os cuento el resto de cosas que tienen. Bueno. Y luego, pues, aquí es donde estamos en este momento. Estamos con las puertas abiertas, totalmente abiertas. Entonces, parte de esas puertas es esta. Vamos a hablar sobre predecir. Predecir. Anunciar un hecho futuro. Miren, todos los conocimientos intentan predecir. Porque, en parte, su utilidad está en que si pasa tal o tal cosa, pues, vendrá esta otra. Y así funcionan, las ciencias funcionan así. La astrología, bueno, también lo hacen, obviamente. Sin embargo, la astrología tiene una particularidad que a mí me parece fantástica. Porque es como que si nosotros tuviéramos rayos X, y no solamente podemos anunciar un hecho futuro, sino que nosotros estamos mirando todo el panorama de esa trama de astros, planetas, casas, signos, aspectos. Todo ese panorama que poco a poco va a dar lugar a ese hecho que el astrólogo revela. Bueno, esto que le acabo de decir es nuestra experiencia del día al día. Sin embargo, hay que recordar que el astrólogo, en realidad, no ve el hecho como una película. Digamos, el astrólogo no se trata de que sea vidente. Yo vi aquello. Vi la escena. Cerré los ojos y aquello me apareció. Pero realmente el astrólogo no necesariamente es vidente, sino que su trabajo funciona de otra manera, sin desvalorar para nada la evidencia. Al contrario, los que son videntes, a lo mejor ni necesitan ser astrólogos. Pero bien, vamos a hablar de astrología, que es nuestro tema. Entonces, el astrólogo no ve el hecho. El astrólogo ve la trama. El astrólogo ve la trama. Aquí me está sonando el móvil. Ustedes perdonen. El astrólogo ve la trama. Y entonces, traduce esa trama como un hecho y lo revela. Mira, yo veo a ti que te va a pasar tal cosa. Sin embargo, el astrólogo tiene otra opción que a mí me gusta muchísimo. Y les voy a explicar todas las ventajas. El astrólogo puede transmitir con lujo de detalles todo lo que está ocurriendo para poder orientar al consultante. O sea, yo no te voy a decir el producto final, sino que yo te voy a agarrar de la mano y te voy a llevar conmigo paseando para que miremos el cielo juntos. Y mientras lo miramos, yo te voy diciendo, mira, esto te lleva para tal parte. Esto te puede llevar a tal situación. Y si te ayudas de esta otra, puedes acomodar esta por aquí. Entonces, el astrólogo se convierte en un orientador. El astrólogo no declara tu destino, sino que el astrólogo te acompaña y te hace partícipe de ese hecho que se está cocinando. Ese hecho se está cocinando. Claro, esto implica que nosotros creemos que existen dos tipos de destino. El destino que llamamos circunstancial, la palabra circunstancia es como estar en un círculo. No, estar en un círculo, exacto. Es circunstancia, estar dentro de un círculo. Y ese círculo es donde ocurren todas las cosas que pasan a nuestro alrededor y que tienen que ver con nosotros, aunque eso no sea nuestro. En este momento apareció un virus y nos hacen vivir una cuarentena y andar con mascarilla. Menos mal que ahora podemos hablar sin mascarilla, gracias a Dios, por aquí. Y pues nosotros sencillamente nos adaptamos, manejamos, vivimos dentro de esas circunstancias. Pero también hay otro destino, que se llama el destino forjado. A mí me encanta esa palabra, forjar. Bueno, porque es una palabra un poco impetuosa, ¿saben? Porque, ¿cómo funciona la forja? Pues hay que calentar el metal, ponerlo al rojo vivo. Y cuando esté al rojo vivo, darle con un martillo y saber darle en los puntos claves para que ese metal, que era duro, pero yo lo ablandé, agarre la forma que yo quiero. Y así puedo construir, pues, una espada, un instrumento, un arado para arar la tierra. Puedo construir cosas con los metales. Entonces, esto tiene un significado análogo. Nosotros podemos manejar nuestro destino. Quizás a veces estar en la obligación de ponerlo al rojo vivo significa llegar hasta lo más profundo y de lo más intenso, aunque nos duela. Y luego golpearlo, es decir, hacer cambios con toda nuestra fuerza, toda nuestra intensidad, pero de manera habilidosa, certera. Y entonces, aquí está la parte del destino que está en nuestras manos. La otra, no. La otra es el sitio donde yo estoy contenido que me genera obligaciones. Entonces, aquí tenemos dos destinos. Puede que uno sea más fuerte que el otro. Puede que en algunos momentos uno sea más fuerte que el otro. Puede que uno sea más importante. No importa. Pero esas dos flechas indican que uno influye en el otro. Y nosotros estamos moviendo esto. Si creemos en esto, porque no todos lo creen, no todos creen en esto. Si creemos en esto, nosotros podemos trabajar la astrología, pues como después de tanto tiempo yo he llegado a la conclusión que es así que trabaja. Lo que le decía antes. Podemos transmitir los detalles para orientar al consultante. Para que el consultante ponga en operación su destino forjado. A pesar de que nosotros le podamos describir cuál es su destino circunstancial. Las estrellas. Las estrellas empujan, pero no obligan, como dice un amigo mío. Esto es, si nosotros fuéramos especialistas de verdad, astrónomos de esos que miran el cielo directamente, que están en una torre oscura con un telescopio, saldríamos afuera y veríamos esto. Porque esto es prácticamente lo que está pasando a esta hora. En estos días, las personas que tienen telescopio se pueden divertir bastante. Porque es de noche y ustedes sobre el horizonte van a tener a Marte, que está empezando a subir por el oriente. Y más arriba van a tener a Júpiter y a Saturno, muy cerca. De hecho, yo los veo a Júpiter y a Saturno por la ventana de mi cuarto, cuando me acuesto. Estando acostado para dormirme, yo saludo a Júpiter y a Saturno. Tengo la suerte de tener la ventana orientada hacia el sur y puedo ver a estos dos planetas. Y Plutón, yo sé que está ahí, pero es tan pequeño y tan lejos que no lo veo. Pero está. Está. Entonces, todo esto nos puede decir muchas cosas. Lo hemos, por cierto, esto lo hemos comentado con la helicenda, ¿no? Hemos comentado todas estas cosas. Que hoy hay este estelium, que Neptuno, ustedes lo pueden ver aquí, está enfrente al Sol. Y que la luna está en Géminis. Que sea cuarto menguante, no sé si lo pueden ver, pero esto es una cuadratura entre la luna y el Sol. Y es una cuadratura aproximativa que corresponde al cuarto menguante. O sea, esta luna se está aproximando al Sol y es un cuarto menguante. Entonces, todo esto, pues, nos dice muchísimas cosas, ¿no? No voy a repetirlas. No voy a repetirlas. Voy a ir a algunos ejemplos. Les voy a hablar con ejemplos. Creo que es más divertido y a veces es más ilustrativo. Ah, tengo que mencionar esto porque es importante. A pesar de que les acabo de mostrar cómo está el cielo de hoy y ese cielo de hoy incide sobre nuestros cielos personales y produce cosas, existen muy buenas técnicas predictivas que no dependen del cielo común, del cielo como está hoy. dependen de otros movimientos, como, por ejemplo, la carta progresada. Carta progresada, direcciones primarias, direcciones simbólicas, ciclos de la vida, etcétera, se calculan de una manera personal con otros métodos que en su debido tiempo los estudiaremos. Yo hoy voy a, elijo de todos esos, la carta progresada o las direcciones secundarias para utilizarlas como ejemplo. Bien, esta es la carta natal de Lionel Messi. La puse aquí porque hace poco salió una noticia de que se quería retirar del Barça. Pues, una noticia un poco preocupante, ¿no? Bueno, que es el líder del grupo, se va a retirar. Bueno, algún día tendrá que retirarse, como todo en esta vida, ¿no? Pero la noticia sorprendió y hubo muchísimo interés. Yo vi los periodistas cómo lo perseguían, cómo perseguían a su padre que vino a intervenir y todo eso, para ver qué era lo que estaba pasando. Antes de ir a los pronósticos, que los tengo más adelante, les quería mostrar que en esta carta natal hay unos detalles. Por ejemplo, el padre está representado por el regente de la casa 10. ¿Saben? La casa 10, la figura de autoridad en la vida de una persona. Generalmente en la vida de un hombre es el padre. Y el regente de Pisces, que la casa 10 está en Pisces, es Neptuno. Y Neptuno está enfrente al Sol, que ocupa la casa cúspide de la casa 2, realmente. El Sol está en cúspide de la casa segunda. Bueno, es una persona que ha hecho muchísimo dinero. Los millones los ha cobrado como él quiere. Y todos sabemos que es el padre que se los administra. Y aquí está clarísimo cómo el padre, Neptuno, interviene manejando el Sol en la casa 2, que son sus riquezas. Luego, hay otra cosa interesante en esta carta, que es que hay muchas cosas interesantes. Y no le voy a hablar de deporte, sino de su vida privada y personal. En la casa 7 tenía Saturno, asociaciones firmes, reglamentadas, respetan mucho las asociaciones, los contratos. Si tiene un contrato con el Barça, eso es igual como si estuviera casado con un club. Y la casa de los clubes es la casa número 11, donde tiene a Júpiter, indicando que el club tiene peso en su vida. Pero este Júpiter también es el regista de la casa 7, pudiera ser también su esposa. La situación no es fácil para él, porque Júpiter, que está en la 11, hace cuadratura con Aries, que es el mismo regente de la casa 11. ¿Ven? La casa 11, la pueden ver, que está en Aries. El regente de Aries es Marte. Y Júpiter hace cuadratura con Marte. Eso significa una persona que a veces no logra ponerse de acuerdo exactamente en qué es lo que quiere. No logra ponerse de acuerdo. De hecho, ya está diciendo que no, que se quede en el Barça. ¿Se dan cuenta? Ahora se queda. Bien. Esto que está aquí es una carta progresada. No les voy a explicar cómo se calcula. Los programas la dan. La dan. Les piden carta progresada, pa, y te sacan esto. Para la fecha de hoy. Entonces, esta carta progresada revela un detalle que apenas yo lo vi, me llamó la atención. Que la luna está en fase nueva. Luna nueva. Es decir, esta luna acaba de pasar sobre el sol y se está empezando a alejar. Pero la luna nueva del cielo, la que está allá afuera, hace un ciclo en 28 días. 28 días, un ciclo. La luna nueva progresada hace un ciclo en 28 años. Lo que significa que esta luna va a dar esta vuelta completa y va a regresar hasta el sol en 28 años. Es mucho más lenta y produce eventos mucho más significativos, más importantes, de tipo lunar. Porque los eventos lunares de la luna que está en el cielo son cortos. Hoy es cuarto minguante y dentro de una semana es luna nueva, ¿entienden? Son cortos. Duran una semana las fases lunares. En cambio, este ciclo dura muchos años. Entonces, cuando una persona está en luna nueva, va a estar dos años y un poco más en fase luna nueva. Y cuando una persona tiene la luna nueva progresada, siente que la vida está comenzando de nuevo. De nuevo, yo supongo que ninguno de ustedes que está escuchando es paracaidista. ¿Verdad que no? Ninguno es paracaidista. Es muy raro que un paracaidista después se ponga a estudiar astrología. Puede ser, ¿no? Pero los paracaidistas caen en un sitio desde la Tierra y llegan ahí y no saben ni cómo llegaron. Y tienen que empezar a mirar alrededor a ver qué hacen, a ver si hay un camino cerca, hay una persona, alguien los ha ido a recoger, ¿entienden? Entonces, la luna nueva se parece al paracaidista que está llegando a un lugar y está mirando alrededor y a ver qué pasó, qué sucede. Es el ciclo que comienza desde el principio, porque el ciclo anterior se terminó. Y si en mi vida todo se ha terminado, yo estoy como paracaidista diciendo, ¿y qué hago yo aquí? ¿A dónde voy? Entonces, estas situaciones de este estilo se presentan muchas veces en la vida. A veces las personas se gradúan y bueno, ahora me gradué tantos años estudiando, soy joven, ¿qué hago? ¿Dónde busco trabajo? Me quedo aquí en Barcelona, me quedo en España, voy a Alemania, no sé qué hago, ¿entienden? O sea, uno se hace una cantidad de preguntas, ¿no? Cuando las personas mayores se jubilan, igual, 30 años trabajando, ya no tengo trabajo, ahora estoy pensionado, ¿qué hago con mi vida? No tengo nada que hacer. Por las mañanas antes me levantaba siempre a las 7, ahora son las 10 de la mañana y todavía estoy durmiendo, pero me levanto y no sé qué hacer, solamente paseo los perros y después, ¿qué? Entonces, me tengo que reinventar, ¿verdad? Bien, Lionel Messi se tiene que reinventar. Porque está viviendo una luna nueva, progresada. Se tiene que reinventar y él lo quisiera hacer, pero está encerrado dentro de un club que se llama Barça y tiene que cumplir un contrato y tiene un padre que le vigila los euritos y no sabe qué hacer. ¿Vale? Pero con esta situación lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos. Su situación no parece ser fácil porque él accedió a quedarse y no irse, pero él se quiere reinventar y para reinventarse va a tener que buscar la manera de cómo irse. Si no se va por las buenas, el destino es, bueno, iba a decir que es malo. No es que es malo, es que el destino es circunstancial, ¿no? El circunstancial. Que a veces es bueno entenderlo y es bueno hasta cumplirlo, porque no siempre el destino circunstancial, que no es el nuestro, no es el de la forja. A veces es buenísimo, ¿eh? Me ha tocado un destino circunstancial bueno y yo no estoy en contra, al contrario. Voy con mi forjita haciendo las cosas a favor de ese destino, ¿entienden? Entonces, entonces, Messi, probablemente su destino forjado es reinventarse, pero su destino circunstancial y el del papá es quédate aquí, por favor, hijo mío, y sigue produciendo para la familia. Entonces, la situación es difícil. O comete faltas en el campo y lo votan, o se lesiona, yo no sé, pero algo va a ser Messi para perseguir. Bien, entonces, esto es un ejemplo de una situación que la estamos analizando en detalle. No estamos diciendo, se fue del Barça, sino que estamos diciendo todas las fuerzas que se están conjugando. Una fuerza que es la luna progresada, otra que es Júpiter. Por cierto, no les dije que este Júpiter, miren, aquí está. Esta es la carta de él, ¿eh? Este Júpiter, que es de su carta, este Júpiter que está aquí, tiene a Marte por tránsito encima, ¿entienden? Y ese Júpiter que tiene a Marte encima, está haciéndole cuaratura con su Marte natal. Entonces, por eso es que es difícil que hacer, porque es como si tuviera un Marte en la casa 2 y un Marte en la casa 11. Uno que me dice, diviértete, pásala bien, y otro dice, cumple y trabaja y gana dinero, ¿entienden? Entonces, bueno, esa es la situación. Aquí están los planetas progresados trasladados a la carta natal, porque los anteriores, esto era la carta progresada completa. Esto se traslada aquí, y solamente trasladé la luna y el sol, aquí, solamente aquí abajo, ¿eh? El sol progresado y la luna progresada. Esta luna progresada está por la casa 3. No sé, a lo mejor se quiere meter a entrenador, a lo mejor quiere estudiar, a lo mejor quiere aprender cosas. Yo creo que debe ser aburrido de tanto juego de fútbol. Yo me aburriría. Pero bueno, sigamos adelante. Por cierto, casi que somos compadres de fecha, porque él nació el 24 de junio y yo nací el 23. Estamos con un día de diferencia. Muy bien. Segundo ejemplo. A este ejemplo le vamos a sacar bastante provecho. Es un ejemplo muy actual. Elecciones en los Estados Unidos. Puede que no les interese la política, pero no importa. No les voy a decir desde este punto de vista, porque yo no voy a ponerme a hablar de partidos y de republicanos y demócratas. Yo voy a hablar de las personas. Este es el día de las elecciones. Esta es la carta natal del 3 de noviembre del 2020. Y aunque hay muchos planetas, como siempre, hay un grupito de planetas sobre el cual quiero llamar la atención. Que de ahora en adelante lo vamos a llamar Stelium. Cuando yo diga Stelium, ustedes ya saben que Stelium es Júpiter, Plutón y Saturno. Juntos. Los tres. En los grados 21, 22 y 26 de Capricornio. Ellos llevan tiempo ahí, ¿saben? Están haciendo de las suyas. En el signo de Capricornio. Y están haciéndole pasar trabajo a los cánceres. Y estamos enfrente. Este grupito es muy determinante en la historia de este momento que está viviendo la humanidad. Es una triple conjunción que ocurre cada no sé cuánta cantidad de años, porque es muy difícil que se rompen los tres. Y esa triple conjunción en el signo Capricornio anuncia un nuevo orden. Y parece ser que estuviera anunciando lo contrario, porque el desorden es de película. El desorden que hay en el mundo en este momento. Sin embargo, hay transformaciones, hay cambios. Y creo que vienen algunos muy importantes. Vamos a seguir adelante. Aquí les presento la Carta Natal de los Estados Unidos. Y esto es Astrología Mundial. En la Astrología Mundial se trabaja con países que tienen Carta Natal. Y a veces, lamentablemente, hay que trabajar también con países que no la tienen. O que es dudosa. O que tienen varias cartas natales. Bien, la Astrología es compleja. Eso no lo podemos evitar. Pero yo les traje un ejemplo relativamente sencillo. Porque el 4 de julio de 1776 se pusieron de acuerdo Thomas Jefferson, Washington y otras personalidades de la época para declarar la independencia de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. Y según parece, tenían ciertos conocimientos. Por lo tanto, declararon la independencia a una hora muy poco común. A las 2 y 13 minutos de la madrugada. Es muy difícil que otro país haga eso. Es muy raro. O sea, se nota que esto es algo hecho adreves. Estas personas querían un gran progreso económico, optimista, seguro. Construyeron una casa 2 con Venus, Júpiter y Sol. Y Júpiter exaltado. Qué maravilla, ¿eh? Júpiter exaltado, conjunción al Sol en la segunda casa. ¿No van a hacer dinero? Claro que sí. Van a progresar en la parte económica. No solo, sino que ese Sol también es el regente de la cuarta. Ese Sol es su patria, es su territorio. Que está lleno de riquezas. Qué maravilla. Luego, les voy a enseñar algo en Astrología Mundial. Miren, en Astrología Mundial, los que declaran la independencia son la casa 1. Porque son los autores de la carta. Son los que nacen como gobierno. Y ellos se nombran a ellos mismos, ¿no? Tú, tú, tú y yo y no sé cuánto. Y a qué vamos a juntarnos, vamos a hacer un gobierno. Y después entre nosotros decimos quién va a ser el presidente, etcétera. ¿Ven? Son los que hacen la propuesta. El que propone siempre es la casa 1 en Astrología Mundial. En un juego de fútbol, el que propone el juego es el de la casa. El Barça llama al Juventus para que venga a jugar. Entonces, el Barça es la casa 1. El Juventus va a ser la casa 7. El retado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un grupo de personas decide hacer un país, palabra mayor, ¿no? Hacer un país. La casa 7 son todas las personas que luego van a formar equipo con estos que proponen el nacimiento del país. Lo que esto significa es que la casa 7 en Sagitario, regida por Júpiter, son los ciudadanos americanos. Los ciudadanos americanos son Júpiter. Son Sagitario. El gobierno americano es Géminis. Dos partidos, republicanos y demócratas. Republicanos y demócratas. Les dije que no lo iban a nombrar, pero estoy diciendo solamente que son dos. El ciudadano americano es muy Júpiter. Señor, es donde quiera que va. Y tiene un problema. Él dice, un momento, yo soy ciudadano americano. Llévame al consulado. ¿Entienden? O sea, se creen que donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, ellos son especiales. Lo cual sería buenísimo que los españoles también se sintieran así. Y todas las personas se sintieran fuertes y seguros porque ellos nacieron en España o porque ellos nacieron en Venezuela o en Italia o en Francia. Sería buenísimo. Es algo que, pues, la Carta de los Estados Unidos trae. Es una cosa ventajosa. Si ustedes observan la historia de los Estados Unidos, es uno de los países que más ha crecido. Y muchas veces ha crecido, a veces por guerra. Tuve una guerra con México y le quitó una buena parte. Pero se compró toda la luisiana, que era francesa, la compró. Y miren que tuvieron que sudar para pagársela a los franceses. Tuvieron que sudar y se la pagaron. La compraron. Alaska se la compraron a los rusos. Pero luego hay otros territorios que no los compraron. Por ejemplo, Hawái, no sé cómo se lo apropiaron, pero se lo apropiaron. Y otros lugares del mundo. El asunto es que han crecido, han crecido. Y yo no he escuchado que los hawaianos quieran hacer una lucha por la independencia de Hawái y se quieran separar. No. O sea, los hawaianos parece que están felices. Y tampoco la gente de Alaska, los esquimales, en protesta, diciendo que no quieren estar con los estadios, tampoco. Ni los puertorriqueños, que están bajo el control de los Estados Unidos, hacen una protesta. Es decir, que hay como una buena atención por parte del gobierno ante estos anexos. Pues, no quiero decir que no tengan otro tipo de problemas, el racismo y qué sé yo. Pero no han tenido revoluciones afuera para separarse de él. Bien. Entonces, ha crecido muchísimo en su territorio. Y miren la cantidad de personas que se quieren ir para allá, ¿no? Entonces, a veces uno le pregunta a una persona, mira, ¿qué te gusta? ¿Tú que eres comunista o eres capitalista? No, yo soy comunista. ¿Y dónde te gustaría ir a vivir a Rusia o a los Estados Unidos? No, prefiero ir a vivir a los Estados Unidos. Entonces, estas cosas se escuchan con mucha frecuencia. Bien. Entonces, en los Estados Unidos hay una situación muy difícil. Muy difícil. Aquello que yo les dije, esto es el Estelium. ¿Se acuerdan? Está aquí. Aquí está el Estelium. Aquí es donde está esta flecha. Está sobre Plutón. Y está haciendo oposición a Mercurio. Y Mercurio es el regente de la Casa Uno. Mercurio es el propio gobierno americano. Tiene la oposición de Plutón. Y Plutón está cargado de energía de manera frontal. Lo cual quiere decir que tienen graves y difíciles problemas. Y ya veremos qué pasa y cómo lo resuelven. No sé. Esta es la carta natal de Donald Trump. Entonces, aquí vamos a trabajar con tres cositas. Sé que no puedo trabajar con todo, pero quise hacerlo simple, pero a la vez variado. ¿Qué le pasa a Trump? Pues, primero, aquí está el Estelium. Aquí está. Está marcado al final de Capricornio. Aquí está el Estelium. Y el Estelium está enfrente a Saturno y a Venus. Enfrente a Saturno y a Venus. Entonces, su Saturno y su Venus la tienen difícil con tantos planetas enfrente. Segundo lugar, carta progresada. Bien. Monté la carta progresada. Copié el Sol y la Luna. Y vine y los coloqué aquí. Y entonces, el Sol y la Luna están igual que en la carta de Messi. Yo no quería que estuviera igual. Pero, lo siento, lo tiene igual. O sea, Donald Trump también se está reinventando. Entonces, se está reinventando y al mismo tiempo quiere ser presidente. Es decir, que cuando Donald Trump, si gana o si no gana, no importa, en ambos casos, va a producir un cambio en su propia persona importante. Además, ese reinvento está en su casa uno, en el yo. O sea, él está cambiando como persona y se está buscando, ¿no? Porque está como el paracaidista. Y el paracaidista está buscando, ¿eh? Entonces, claro, esto, a mí no me gusta mucho que un buscador de repente sea el presidente. Preferiría que sea una persona que ya haya encontrado, ¿no? No que esté en búsqueda, ¿entienden? Pero eso es lo que hay, ¿no? Si gana él. Y como tercer detalle, dije, oye, voy a poner aquí el eclipse de diciembre. Porque gane o no gane, en diciembre hay un eclipse de sol a 21 grados de Sagitario. Aquí está el eclipse de sol a 21 grados de Sagitario. Este eclipse es el 14 de diciembre y él nació el 14 de junio. Fechas opuestas, totalmente. El eclipse está frente a su sol. Bien, esto lo perjudica y no lo perjudica. ¿Por qué? Porque que tú tengas una eclipse enfrente significa que se hace oscuro lo que tienes delante. Si adelante se te hace algo oscuro o se quita o vacío, oscuro o vacío, significa que tú puedes avanzar porque no tienes obstáculos. Entonces, se podría pensar solamente viendo este eclipse que podría ser el ganador porque su opositor o el opositor a su sol se eclipsa. Bueno, aunque el eclipse ocurre después de las elecciones, más de una vez he visto eventos que suceden antes de la eclipse, cerca pero un poco antes. O sea que esto pudiera anunciar su victoria. Sin embargo, tener un eclipse enfrente también significa perder sus propios partidarios. Entonces, pierdo mis opositores, pierdo mis partidarios. Puede ser que se divorcie, por ejemplo, aunque aquí no, en este momento nadie piensa en eso. Pero un eclipse enfrente al sol, siendo el ascendente Leo y siendo el sol él mismo como persona, puede ser un divorcio. Capaz que sale electo presidente pero se divorcia. O al contrario, no sale electo presidente y se va de luna de miel con la esposa. O sea, por uno de los dos lados tiene que perder y por el otro puede ganar. Así hay que ver la vida, señores. Se pierde una cosa y se entra otra. Se cierra una puerta y se abre otra. Así son las cosas. Muy bien. Entonces, este es Donald Trump. Ahora veamos. Joe Biden. Aquí está el señor Biden. Él es ascendente Sagitario pero es Scorpio. El sol lo tiene aquí en la casa 12. De hecho, tiene varios planetas en 12. Tiene Marte, la cúspide, después Mercurio, sol y Venus. Es una persona un poco más, como más restrictiva, ¿eh? Más restrictiva. Porque cuando las personas tienen mucha casa 12, están acostumbrados a restringirse. Luego, cuando son presidentes, quieren restringir a los demás. Es un poco más como que vamos a apretar, vamos a contener. Es curioso, ¿no? Porque creo que él es el demócrata y resulta que el demócrata es más bien restrictivo. Pero no importa. Esos son nombres solamente. ¿Bien? Luego, él tiene el Estelium. Él tiene el Estelium en frente a Júpiter. Y Júpiter es el regente del ascendente porque él es ascendente Sagitario. Asiento ascendente Sagitario, regido por un Júpiter exaltado, no le viene mal. Es una persona fuerte, optimista, echada para adelante. Y que, al tener un Estelium en frente, se tiene que secar el sudor a cada momento, ¿eh? O sea, está así. Porque todo el día trabajando y luchando, ¿ves? Cuando uno tiene tanto planeta enfrente al representante del yo, está constantemente bajo presión. Tom también tiene una oposición a Saturno, pero él no es Saturno. Saturno es otra cosa, no es él. Aquí es él mismo, el que está bajo presión. Ese Júpiter está en trígono con el Sol, por lo tanto, es una persona bastante resistente y fuerte. Por lo tanto, no es que porque esté bajo presión, esté para menos, ¿ves? Busqué la carta progresada y, se lo juro, no tengo la culpa. Yo no lo había pensado así, pero fui a ver su carta progresada y tiene la luna nueva progresada. Es decir, el Sol está a 16 de acuario y la luna está un poco más adelante. O sea, está todavía en la fase 1, luna nueva progresada. Resulta que Joe Biden también se está reinventando. Bueno, de 3-3, yo hubiera querido mostrarles un luna nueva, un luna llena, un cuarto creciente, pero los tres me salió luna nueva. Entonces, pero esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos que gane, al tomar el poder, nos vamos a conseguir con un presidente que se está buscando a sí mismo, que está buscando otras cosas, que está, bueno, como el señor que cayó del paracaídas y está mirando a su alrededor a ver qué hace. Las personas en luna nueva tienden a ser experimentadores, ¿saben? Bueno, voy a aceptar este trabajo y estaré ahí durante unos meses a ver si me gusta. Y si no me gusta, vamos a la renuncia. Así piensa con luna nueva, ¿saben? Voy a empatarme con esta chica a ver cómo nos llevamos. Y si pasan unos meses y todo va bien, puede ser que después hagamos un compromiso. Me voy a vivir a, qué sé yo, a Francia. Voy a pasar unos meses ahí a ver cómo me va con los franceses. Si consigo trabajo y me caen bien, pues me quedo en ir en Francia. Así piensan los luna nueva, ¿ven? A ustedes alguna vez les debe haber tocado una luna nueva. Y va a ser muy interesante si descubren que la tienen. Porque yo recuerdo una vez que vino a consulta una señora que tenía en ese momento casi 60 años, tenía como 58, 59 años. Y tenía la luna nueva. Y la pobre estaba desesperada. Porque decía que no sabía qué hacer, que no tenía problemas económicos. Estaba casada y se llevaba bien con el marido. Pues podía viajar si lo hubiera querido. Tenía familia, tenía una familia bonita y todo, ¿ven? Entonces, esta señora no le preocupaba aquello de salud, dinero y amor. Tenía salud, dinero y amor resuelto. ¡Qué maravilla! Pero igual estaba mal. Igual estaba... Bueno, estaba que había caído desde el paracaídas en un sitio donde no sabía qué hacer. Había aterrizado bien equipada. Bien equipada porque, como les digo, tenía todo. Pero no sabía qué hacer. Entonces yo le expliqué lo que significaba la luna nueva. Le expliqué el asunto del paracaídas y todo esto. Y se fue tranquilita, ¿eh? Y empezó a hacer experimentos, como yo le dije. Empecé a experimentar. Y seguro que algunos de esos caminos que ensayas puede gustarte y se puede convertir en tu camino para el futuro. Pero en el momento no tienes ninguno y no te puedes quedar cruzada de brazos ahí esperando. Ensaya algunas opciones y ve qué pasa. Y así lo hizo y se tranquilizó también porque cuando uno tiene eso, demasiada libertad, demasiada libertad produce angustia, ¿saben? Eso de que la libertad es muy sabrosa, yo quiero libertad, me quiero liberar de todo, quiero ser libre, 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 libre. Ahora que soy libre, 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 ¿qué? O sea, demasiada libertad produce angustia. Urano, el planeta de la libertad, produce angustia en muchas oportunidades. Porque nos empuja tanto hacia lo desconocido que a veces quisiéramos decir, basta, basta, paren este autobús porque me quiero bajar. O paren este barco, suelten el ancla porque estoy cansado de navegar. Entonces, todo en exceso es problemático. Entonces, la luna nueva puede producir demasiada libertad y esta señora se sintió muy bien solamente porque le expliqué eso. ¿Entienden cómo es la labor del astrólogo? Conocer bien la naturaleza de los procesos. Y cuando esta naturaleza se explica, la persona se tranquiliza. Entonces, prepárense, porque ustedes van a tener que aprender lo que es la luna en fase 1, en fase 2, en fase 3, en cuarto creciente, en fase 5, en fase 6, luna llena, pa, 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 todas, son 12. Y cada una es una experiencia diferente. Bien, entonces, el eclipse. El eclipse le cae al señor Biden en la casa número 1. O sea, se eclipsa yo. Eso le quita un poco de energía. Le quita un poco de energía. Yo, sinceramente, yo no es que soy político ni nada, pero es que yo veo que Trump la tiene más fácil, ¿eh? Porque si se eclipsa el yo, y ya su Júpiter, que lo representa, tiene tres planetas enfrente y está luchando una batalla, una persona en la mitad de una batalla no puede debilitarse ni un poquito el yo. Entonces, no lo tiene tan fácil, ¿eh? Trump anda diciendo por ahí, no, que él está enfermo, que está muy viejo. Es posible que tenga razón, porque no es que esté enfermo, pero sí está debilitado, ¿eh? Por el eclipse que va a tener en la casa 1. No es que Trump sea un jovencito, ¿eh? Tiene sus añitos, pero bueno. Así son las cosas. Lo que más me parece determinante es el eclipse. Eso es lo que más me parece determinante. El eclipse en la casa 1, comparado con lo otro que no es en casa 1. Sin embargo, puede haber sorpresas. Yo no juraría. Yo no pongo la mano en el fuego por Trump, ¿no? No pongo la mano en el fuego. En los Estados Unidos, la política es muy compleja. Yo simplemente puedo decir un poco lo que están viviendo las personas. Estas son mis conclusiones. Ambos candidatos están en una etapa de un nuevo comienzo. Ambos tienen un planeta muy importante en cáncer que recibe la oposición del estelium. Lo que significa que ambos están bajo fuertes presiones. El estelium enfrente de un planeta clave en la carta significa estar bajo fuertes presiones. Y ambos tendrán un eclipse. Uno opuesto al Sol y el otro opuesto a Júpiter. Vamos a ver qué sucede. Hay otros detalles que se me pasaron. Por ejemplo, tengo que recordarles que Trump, enfrente al Sol, tiene la Luna. Entonces, él está acostumbrado a tener camino abierto. Es una persona que anda por la vida pensando que tiene el camino abierto. De hecho, intenta hacer siempre lo que quiere. A veces lo detienen los demás. Pero intenta hacer siempre lo que quiere. Y eso es su forma de ser. Por lo tanto, el eclipse es una oportunidad más para hacer lo que quiere sin tener obstáculos. En cambio, el otro señor está acostumbrado a trabajar duro aún frente a oposiciones, aún frente a personas que no opinan igual que él. Porque enfrente a Jesús. Júpiter en cáncer está el Sino Capricornio. Entonces, está más acostumbrado a los bloqueos, a los retos. Entonces, miren que puede haber una sorpresa. Bien. Entonces, esto es las conclusiones sobre los candidatos. Pero, hay otras conclusiones. Hay unas conclusiones que tienen que ver con el país, con los Estados Unidos. ¿Ves? Y me parecen muy importantes porque el destino de los Estados Unidos influye en el destino de casi todos los países occidentales. ¿Ven? Entonces, está pasando por uno de los momentos más críticos de su historia. Yo creo que más crítico de lo que aparenta. Porque muchas cosas que pasaron con Plutón, como que si todavía no han salido a la luz. De hecho, Plutón es oculto, ¿no? Es el dios del mundo subterráneo. El eclipse que va a ocurrir antes del estelium. Esto no se los expliqué. Yo creo que tengo tiempo y puedo regresar atrás. ¿Me das el premiso, Lysenda? ¿Puedo regresar atrás? Sí. Perfecto. Sí, es un pequeño detalle, ¿no? Que resulta que aquí se puede ver. El eclipse, el punto negro, que es un eclipse mercurial, eso tampoco lo dije, es un eclipse mercurial con características de mercurio. El eclipse está a 30 grados aproximadamente, es decir, semisextil del estelium. ¿Bien? Entonces, imagínense que el zodíaco es como una cadena, que cada signo tiene unas riendas y tiene al signo siguiente amarrado, ¿no? Y lo va llamando. Entonces, Sagitario lleva Capricornio, Capricornio lleva Acuario, Acuario lleva Pisces, Pisces lleva Aries, etc. ¿Bien? Más o menos esto funciona así. Y si quieren, otro día se los explico en otra charla, en otra conferencia. Pero el asunto es, ¿qué Sagitario lleva Capricornio? Y si Sagitario se eclipsa, ¿qué le pasa a Capricornio? Imagínense una carreta con unos caballos y que de repente el cochero suelta las riendas. Eso es lo que va a pasar con el estelium. O sea, a partir de Diciembre el estelium se va a liberar. Entonces, vamos a conocer seguramente parte de esos movimientos ocultos plutonianos que vienen pasando ya desde hace dos años, por lo menos. Entonces, esto es una conclusión importante. El eclipsis de Diciembre libera el estelium. Y bueno, bueno, lo de los eclipsis, los dos candidatos, no, hay todos los candidatos, el país, aquí, aquí, perdonen. Conclusiones sobre el país, bueno, el país y los Estados Unidos. La última conclusión, y seguramente hay más, pero bueno, por lo menos le doy tres importantes, es que cualquiera que sea el presidente ganador tomará medidas importantes inmediatamente por dos razones. primero porque se libera el estelium y segundo, porque ellos acaban de aterrizar en su paracaídas y andan buscando un camino, un camino por donde empezar a reinventarse. O sea, puede haber sorpresas. bien, he intentado ilustrar un poco la carta natal, la carta progresada, lo que son los tránsitos planetarios, le metí un eclipse, puse un poquito de astrología mundial y les pinté un cuadro, les pinté un cuadro con algunos trazos para mostrarles lo bonita, lo amplia y lo maravillosa que es la astrología y la cantidad de información que nos aporta. esperamos haber despertado vuestro interés y se aceptan preguntas. Muchísimas gracias, Antonio. Te voy a pedir, Antonio, si quieres que ahora que para las preguntas, si quieres dejar de compartir la pantalla. Es mejor, sí. Claro, así nos vemos todos. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien, muy buena respuesta. Aquí estamos todos. ¿Cuánta gente? Hombre, yo te voy a, lo primero te voy a dar las gracias porque, oye, que sé algo de astrología, esto parece así muy fácil cuando lo explica Antonio, pero no es tan fácil. Bueno, lo haces muy fácil, Antonio, porque hay mucha información en lo que nos has trasladado y estaremos muy atentos a lo que pase en Estados Unidos. Yo no sé si hay alguien por aquí. ¿Ves? Virginia dice, me ha encantado, me ha encantado, me ha parecido increíble. Gracias. Cristina, Cristina quiere hacer alguna pregunta, un segundo, Cristina, que te voy a dar paso, ¿vale? Hola, Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenía una pregunta, cuando se habla, por ejemplo, cuando explicaba que, bueno, puede haber sorpresas o el final, con respecto a lo que dijo al final de los Estados Unidos, se puede saber, aunque no se sepa exactamente qué va a ocurrir, pero se puede saber si son tendencias positivas que los cambios o la, es el que se encuentren estos presidentes o las medidas que tomen que pueden ser más bien positivas o más bien negativas, se puede llegar a leer en la carta o hay que esperar un poco a que los hechos ocurran. No sé si me explico. Sí, yo sí, te entendí perfectamente, pero la respuesta no es fácil y te voy a decir un poco lo que está pasando. El Estelio tiene tres planetas, tiene a Júpiter y Saturno y Plutón. El más rápido es Júpiter que produce optimismo y empuje y generalmente produce consecuencias atrevidas, consecuencias que se hacen con optimismo y esto va a salir bien y va a ser bueno para todos. Es la idea más o menos por donde avanza Júpiter aún en oposición, aún en oposición a Mercurio. Mercurio tiene un Júpiter enfrente y este Júpiter lo reta a funcionar de manera optimista. Entonces, esa es la primera cualidad de esta experiencia que tú estás preguntando. Luego está el planeta Saturno. Cuando Saturno es el productor de una transformación como en este caso, la transformación se hace con mucho trabajo, mucho esfuerzo, con mucha autocrítica. Tengo que mirarme en el espejo y ver lo que no tengo bien y saberlo y ser capaz de reconocerlo y de ponerle remedio. Así funciona Saturno. Entonces, esta es la segunda cualidad de la transformación de la que estoy hablando. Y luego hay una tercera influencia que es la más importante, es la de Plutón, porque dentro de poco Saturno y Júpiter se van y se meten en Acuario y es otro tema, ya me invitaron a dar una charla sobre ese tema, es otro tema, pero queda Plutón y Plutón es el planeta que más tiempo ha estado en Capricornio y todavía va a quedar haciendo conjunción con el Plutón de los Estados Unidos y oposición a su Mercurio. Y los cambios plutonianos son los cambios más top radicales que existen, ¿ves? O sea, una de las características fundamentales de Plutón es que es radical, es decir, cambio de raíz, cambio que cuando termine no vas a creer que aquello ha cambiado, ¿ves? No vas a creer cómo era antes, ¿ves? Los cambios de Plutón te hacen olvidar cómo eran antes las cosas y y es muy difícil anticiparnos, ¿ves? Se dice que Plutón es el planeta de la muerte, ¿por qué? Porque la muerte es un cambio parecido, es decir, es un cambio radical, es un cambio que no tiene marcha atrás, es un cambio donde no sabemos a dónde vamos y que si tenemos fe existirá otra vida, otra experiencia, otro nivel, otra dimensión, pero no la conocemos. Entonces, la última parte de la experiencia plutoniana es que no sabemos a dónde va. Entonces, ni ni el astrólogo lo sabe, ni nadie lo sabe. Lo que sabe el astrólogo es que sabe que no lo sabe, lo cual también es importante. ¿Ves? Entonces, esas son las tres características. muy bien explicado. Muy bien, nos da tiempo a hacer una pregunta más. Pati Sánchez había levantado la mano. A ver, Pati, que te voy a dar también el micro. Sí, ¿ya me escucha? Sí. Sí. Perfecto. Hola, muy buenas noches para ustedes, tardes, para todos los de acá de Latinoamérica. Antonio, en tu, para ti, ¿qué representa ahorita el Marte que tenemos retrogrado en Aries? Que se ha juntado con este estelium de Júpiter, Saturno y de Urano también en Aries. que son fuerzas bastante fuertes. ¿Tú cómo lo percibes y cómo lo analizas, no a nivel personal, sino a nivel mundial, en astrología mundial? Sí. Marte en Aries representa una resistencia, representa grupos, personas, corrientes de pensamiento que estarán siendo obstáculos para el proceso capricorniano, que es el más importante, es el más duradero. Esta resistencia desde Aries, desde la, desde el impulso de, yo hago lo que quiero, desde la voluntad personal, es temporal. Está ahora en su momento más fuerte, porque Marte está en estación. y la estación de Marte, sobre todo la primera, le da mucha intensidad a Marte. Y, y en este momento, pues habrá reaccionarios. Ahora, esto, esta transformación no es fácil y a veces inclusive no se sabe dónde está, como les dije, la parte plutoniana. O sea, nosotros nos damos cuenta que algo en el mundo está cambiando y a veces creemos que el cambio va a estar en el presidente, el que manda, el que gobierna. Y yo creo que no, yo creo que está en el pensamiento del colectivo. En el pensamiento del colectivo hay un germen capricorniano en este momento. Ahí, quizás, véanlo como un impulso inconsciente a necesitar cierto orden. Estamos como cansados de tanto desorden. Y, y ese es, ese es el, la parte capricorniana del asunto y está dentro de nosotros. y es bueno que tratamos, que tratemos de observarlo, de reconocerlo, de individualizarlo y de colaborar con él. O sea, si todos los seres humanos, toda la humanidad en este momento pretende, digamos, someterse a un cierto orden y generalmente el orden tiene un propósito, ¿eh? El orden no es porque sí. Vamos a ponernos en formación porque nos provoca como los soldados. No. O sea, el orden, el orden tiene un propósito y el propósito del orden siempre es compartido porque si no, el orden no se puede hacer. Hay una relación importantísima entre Saturno y Venus. Importantísima. O sea, el orden tiene que ser compartido. Si no, no se puede hacer. Por eso es que Saturno se exalta en Libra. O sea, Saturno funciona de maravilla acompañado con Venus. Y es que me quedé pensando en algo. Se me fue la idea porque a veces tengo pensamientos paralelos. Es que en la carta de Donald Trump Saturno están en conjunción con Venus. Lo que pasa es que es un personaje tan loco, tan estrafalario que uno no se imagina cómo es que funciona su Saturno conjunto a Venus. O sea, cómo es que funciona su capacidad de orden ligada a Venus, al compartir, al armonizar, a equilibrar. Es posible que lo tenga escondido y no lo muestre. Y además, los Estados Unidos tienen a Saturno natal en Libra. Lo cual, a mí me simpatizan estas cosas. Lo digo, lo reconozco. Me simpatiza la unión de Venus con Saturno desde el punto de vista de que todo orden necesita Libra. Y eso se puede observar también en el Zodíaco. Y perdonen que me extienda un poco con esta pregunta. O sea, si nosotros colocamos a Capricornio en la primera casa, en la primera casa, y nosotros contamos hasta la décima, cuando lleguemos a la décima, nos vamos a conseguir con el signo Libra. Lo que significa es que los procesos capricornianos, al final de cuentas, aspiran al equilibrio de Libra. Eso significa que el orden, el orden y la estructura en este mundo tiene como objetivo mayor paz, mayor amor, mayor equilibrio, mayor comprensión entre los seres humanos, más unión. O sea, al final es para ir a Libra. Aunque sea Capricornio, es para ir a Libra. Bueno, no sé si fui claro con esto porque es un poco más complejo, pero bueno. Sí, sí que se entendió, sí. yo creo que ahora ya pasamos 10 minutos de la hora. Si os parece, yo también os comento, Antonio, podéis seguir en sus redes, Antonio Polito de Isabato, por si alguien quiere hacerle alguna duda. Os recuerdo que Antonio empieza la semana que viene cursos de astrología, de nivel de interpretación, niveles 3 y 4 que podéis consultar en la página web en los que va a trabajar todas estas técnicas de la astrología predictiva de forma muy concreta, muy metodológica, con ejemplos, con una plataforma similar. Esto es lo más parecido a una clase que podemos hacer porque estamos aquí, nos vemos, el proyecto PowerPoint, podemos interactuar. Es verdad que en clase tenéis los micros abiertos todo el rato, aquí os tenemos castigados porque hay gente a veces que no está acostumbrada a usar el Zoom y entonces se oye al niño, al perro, al gato. Entonces, aquí os cerramos los micros pero en clase que ya estamos acostumbrados y sabemos cómo funciona, todo el mundo puede interaccionar al momento y luego además tenéis todas las clases grabadas para poder volver a escuchar a Antonio todas las veces que queráis, para poder repasar todas las veces que queráis y todos los materiales que usáis en clase también en PDF, etc. O sea que si a alguien le apetece, le han quedado aquí unas ganas tremendas de aprender con Antonio, pues la semana que viene empezamos clases y podéis reservar vuestra plaza o llamar para informaros o consultar los contenidos en la página web escolamarelocasas.com Sin más, Antonio, yo te quiero agradecer de nuevo esta súper charla que nos has hecho y la cantidad de información que nos has dado y nada, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, espero verlas como alumnas. Seguro que sí, aquí hay más de una que... o verlos también porque hay de ambos sexos, perdónen, lo que pasa es que uno sabe que hay mayor volumen de sexo femenino en las clases de astrología. Claro, y por lo tanto, oye, la mayoría gana pues verlas, verlas. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber querido estar con nosotros una noche más, por haber querido compartir este ratito. Aquellos que queráis, nos vemos mañana a las seis y media en Instagram con María del Mar que estaremos también hablando de astrología, de algunos tips y algunos consejitos para la astrología a nivel básico y por la noche también haremos una charlita. Dime, Antonio, perdón que me he dejado algo. Sí, antes de terminar me gustaría darle las gracias a los mensajes tan bonitos y alentadores que estoy leyendo en el chat. Quería agradecerles sus comentarios. Bueno, es que lo has petado, Antonio, está mal que yo lo diga pero es verdad, es que me ha encantado. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, por lo tanto, nos vemos estos días en las redes para acabar de disfrutar esta semana de Puertas Abiertas. Este vídeo mañana estará colgado en nuestro canal YouTube para que quien quiera pueda volver a verlo si alguien ha aterrizado tarde o se ha perdido alguna parte y sin más, muchísimas gracias y que tengáis muy buena noche. Muchísimas gracias a todos.